Si tú tuvieras que hacer un vaticinio, ¿te animarías a decir que en los próximos cinco años va a haber o no va a haber otro golpe de Estado o otros golpes de Estado, ya sean suaves con el lawfare o violentos como el que te tocó vivir y lo mismo que vos? ¿Qué te parece que va a pasar en América Latina? En Honduras no hay golpe de Estado porque hay una conciencia colectiva muy grande que el primero que el golpe de Estado de hace 13 años fue un fracaso total. Hundió al pueblo en una estructura autoritaria y deplorable. El país está en ruinas, la presidenta lo ha recibido en una situación de calamidad humanitaria financieramente, socialmente, en materia de seguridad. Aquí todavía circulan escuadrones de la muerte con asesilato porque aquí ha funcionado lo que llamamos nosotros el plan Colombia II que se implantó en Honduras en estos 12, 13 años de dictadura cívico-militar. Entonces, claro que sí hay mucha esperanza del pueblo y por tanto en este momento no hay ninguna posibilidad de golpe de Estado. Tenemos una sociedad comprometida con eso. No quiere decir que no haya conspiración. Las conspiraciones van a seguir. Y en otros países de América Latina son las mismas circunstancias de Honduras, nada más que en diferentes tiempos.